¿Qué tal toda la gente de Estados Unidos? Acá está el Dr. Crápula, desde Bogotá. Estamos contándoles que desde el 30 de mayo vamos a llegar a Nueva York, vamos a estar en la ciudad de cerca de Nueva York, vamos a estar en la Florida, en California, en Texas, así que estén muy pendientes de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Dr. Crápula con toda.